Cali, el Dandy, yao Llega la noche y necesito que me mires a mi Lo que me gusta es que te muevas así Quiero que me bailes lento, lento Porque me mata el movimiento, lento, lento Debo dos horas mirándote así Cerca a mi mesa quisiste venir Sigues bailando, sigo mirando Cuando llegaste te supe decir Si no te toco me voy a morir Si, 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 now you have to slow down Cuando te dejo bailar se pone todo al revés La gente empieza a mirar, tienes el mundo a tus pies Y yo te juro que esta noche puedo hacerte volar Cuando me miras a la cara todo empieza a temblar Tengo mi flow miroso en tu aire y me empiezo a acercar Bailame lento, lento, bailame... Bailame lento, yao Bailame lento, yao Bailame lento, yao Cali, el Dandy, yao Hey, mucho gusto, yo me llamo Cali Hey, creo que hoy estás perfecta pa' mí Cuando ya te vi bailarme, sentí raro un poco, Tony Y sé que no me voy sin ti Cuando te dejo bailar, se pone todo al revés La gente empieza a mirar, tienes el mundo a tus pies Y yo te juro que esta noche puedo hacerte volar Cuando me miras a la cara todo empieza a temblar Dejo mi flow, mi voz, un twilight y me empiezo a acercar Báilame lento, lento, báilame lento Báilame lento, yo Báilame lento, yo Báilame lento, yo Báilame lento, lento, yo Quiero ver tu movimiento lento Báilame lento, yo Báilame lento, lento Yo quiero ver tu movimiento lento Báilame lento, lento Juro que esta noche puedo hacerte volar Cuando me miras a la cara todo empieza a temblar Dejo mi flow, mi voz, un twilight y me empiezo a acercar Báilame lento, lento Báilame lento, lento, lento Báilame lento yo Báilame lento yo Báilame lento yo Báilame lento yo Te juro que esta noche podemos hacer Báilame lento yo Me miras a la cara todo el pieza Báilame lento yo Con mi voz no traiga ni mi pieza Báilame lento yo Báilame lento yo Báilame lento yo Báilame lento yo